Este desafío ECO es un programa que se hace con todas las escuelas técnicas del país, nosotros el séptimo año que vamos a participar, y bueno, nosotros lo implementamos en nuestra escuela como un proyecto institucional. El desafío de las escuelas es fabricar el auto con el reglamento que nos entregan ellos, que tienen que cumplir con ciertas medidas del vehículo, como por ejemplo el despegue del piso, el ancho del vehículo, la trocha, digamos, el largo, el alto, tienen una medida máxima y una medida mínima. El peso del vehículo con el piloto tiene una máxima y una mínima. Entonces nosotros tenemos que representar todas esas condiciones que nos pide el reglamento. La organización, lo que nos proveen, es un kit que consta de un motor eléctrico con las baterías, el controlador del motor y un acelerador. Es para todas las escuelas iguales. El motor es un motor de 48 volt, de 500 watts. O sea, que ellos nos proporcionan cuatro baterías de 12 volt. Este año hicimos un buen papel. Nosotros terminamos segundo en la carrera, que es la de más importancia, y quedamos sexto en el campeonato. Mi función fue estar en la parte electrónica, en la parte de cálculos de consumo de las baterías, el rendimiento del motor, los controladores. Y como dijo el profe, ellos te dan un kit, un acelerador, una controladora, cuatro baterías de 12,4 volts, y, bueno, el motor. Y de ahí vos tenés que comenzar a armar todo lo que es el chasis, ya pensando en la aerodinámica que tiene el auto, pensando en mil factores que varían con el consumo, con la velocidad que puede mantener el auto. ¿Cuánto tiempo llevó preparar el auto? Y nosotros el auto lo tenemos, por suerte, de 2019, que los encargados de fabricarlo y hacer el mayor esfuerzo fueron los de la promo 19, que, bueno, ellos estuvieron muy bien con el autito y ayudaron muchísimo. Tuvimos un par de problemas, como por ejemplo que tuvimos un inconveniente con el eje de atrás, también las llamamos electrónica, sensores. ¿Qué velocidad máxima desarrolla este tipo de vehículo máximo? Aproximadamente el máximo que pudimos llegar fueron 42 kilómetros por hora. En la pista de Buenos Aires llegamos a 39 kilómetros por hora como velocidad máxima. Y, bueno, varía también la velocidad y el consumo en la curva, en la alargada y en la recta. Gracias. 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 Gracias.